Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El viernes 17 de marzo se llevará a cabo una charla acerca del manejo alternativo del destete en la Cuenca del Salado. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos comenta acerca de este tema. Bueno, como es habitual, la Secretaría de Producción, conjuntamente con la Asociación Rural y el INTA, hemos programado una muy buena charla para el viernes 17 a las 19.30 horas en el Honorable Consejo del Liberante, una temática dedicada a lo que es el destete en la Cuenca del Salado. Las distintas alternativas del destete en la Cuenca del Salado. Es un privilegio tenerlos presentes al ingeniero Darío Colombato, es un experto no solamente nacional, sino internacional, e investigador inclusive de CONICET, que se dedica a esta temática. Así que creo que es una oportunidad única para que el productor lo tenga a pocos metros de su campo y pueda asistir y capacitarse, tratar de tener un intercambio también de opinión con el técnico. Y bueno, como siempre sucede en este tipo de reuniones, que se generalice el intercambio entre el productor y el Estado, como para saber qué problemáticas tienen, qué temática les interesa en estos tipos de temas de capacitación. Y bueno, ir enriqueciendo lo que es esta actividad tan noble que es la actividad de cría de bovinos en la Cuenca del Salado. Bueno, vuelvo a repetir, va a ser realizada y es extensa la invitación para no solamente los productores, sino también los técnicos, porque el nivel académico del disertante es muy amplio y de muy buena calidad. Así que están todos invitados para que el viernes 17, en el honorable Consejo del Liberante, a partir de la 19.30, se realice este tipo de charlas. No solamente se va a hablar de estetes, sino se va a hablar también de lo que es la estrategia forrajera, se puede hablar también del tema de, se va a hablar del tema de manejo de vaquillona, de reposición, y también enfoques de recría y de engorde en lo que es también la Cuenca del Salado. Así que la temática es muy amplia, muy enriquecedora y quedan todos invitados desde ya para asistir a esta charla en Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Talleres de danzas. Te ofrecemos una amplia variedad de posibilidades donde podés expresarte a través de las danzas. Salsa y ritmos latinos, danzas árabes, folclore, tango y freestyle. Si te interesa alguno de estos cursos, acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alcina 352, en el horario de 8.30 a 12 y de 16 a 19 horas. El becas que tiene el municipio en cuanto a las becas municipales, las becas son sociales, quiero que quede claro, el sistema de becas que tiene el municipio es una beca social, por eso apunta con diferentes pautas, apunta por edad para estimular al joven apenas termina su secundario a iniciar una carrera, a empujarlo inmediatamente a estudiar, a prepararse. También tiene un canon de ingresos familiares que eso es muy justo, se ajusta mucho a ese canon, por ahí voy a aprovechar a explicarlo, son 15.000 pesos de ingresos familiares que tiene que haber en el hogar para que el joven pueda acceder a la beca, después por ahí va a tener todo un estudio de acción social por medio de acción social para que analice la situación familiar para la cual puede el estudiante acceder o no a la beca. Hemos tenido muchos pedidos, hay arriba de 200 becas solicitadas y todas estas están siendo evaluadas por un consejo formado por parte del jefe de gobierno, el intendente, por parte de la secretaria de gobierno, por parte de la secretaria de cultura y por parte de acción social, quienes se analizan beca por beca para tratar de ser que este dinero que viene de la comuna para la comuna sea distribuido de la forma más justa posible. Por eso también se pide la honestidad de aquellos que solicitan la beca en la declaración de ingresos, en la declaración de su situación, porque la idea es llegar siempre con una ayuda a quien más lo necesita. Así que bueno, de esta forma se están trabajando las becas desde el año pasado y se continúa con la misma modalidad. También este año hemos implementado un espacio nuevo como Casa del Estudiante. En Mar del Plata siempre los alumnos solicitan un espacio para alojarse, aparte de por ahí solicitar la beca, es una cosa o la otra. Algunos prefieren por ahí tener seguridad en una instancia de dónde habitar, de dónde vivir en el periodo lectivo, en el ciclo lectivo. Así que se trabajó durante todo el año pasado buscando un lugar, se consiguió un lugar muy ameno, un lugar realmente que reúne las condiciones en cuanto a seguridad, en cuanto a ubicación, en cuanto a servicio, para que realmente los estudiantes estén contenidos en un espacio el cual permita que pueda perdurar en su carrera. Así que ahí tenemos también, por ahí uno esperaba más cantidad de alumnos para la parte del hotel, se consiguió el Hotel Reinas, pero bueno, tenemos 10 inscriptos, los cuales van a acceder a la Casa del Estudiante en Mar del Plata. Esto es para que por ahí lo vayan, quienes vayan escuchando, sepan para la próxima inscripción, el año que viene, que está este espacio y que es muy importante, porque a veces a alguien que tiene que ir a estudiar satisface más las necesidades que por ahí la beca en dinero, porque ya tenés solucionado el espacio de hábitat. Está ubicado a cuatro cuadras de la Universidad de Derecho, a tres cuadras de la Biblioteca Pública de Mar del Plata, donde pueden también tener su espacio para estudiar, del complejo de Funes a unas 15 cuadras aproximadamente, tienen todos los medios de transporte. Realmente es un espacio creo que acertado para que los estudiantes accedan a Mar del Plata a estudiar, porque con la oferta de educación pública que tiene Mar del Plata y generándote el espacio de vivienda, si realmente lo necesitas, tu condición económica posibilita que vos la puedas tener, realmente podés estudiar una carrera con muy bajo costo y podés buscar una solución en tu vida. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes Hábitat, gestión Matías Rapalini No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace Subsecretaría de Espacios Verdes Hábitat, módulo verde Gestión Matías Rapalini A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar El mar sería menos si le faltara una gota Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo Reciclar está en tus manos Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes Hábitat, módulo verde Gestión Matías Rapalini Talleres de Platería y Soguería Profundizando en las artes tradicionales los talleres de platería y soguería ofrecen a los interesados la posibilidad de conocer técnicas que involucren el quehacer del acervo tradicionalista Si te interesa aprender acercate a la Escuela Municipal de Arte en Alsina 352 en el horario de 8.30 a 12 horas y de 16 a 19 Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Andrea Varela, bibliotecaria de la Biblioteca Juan José Elizondo se refiere a diversas actividades que se desarrollan en la institución Buenos días, soy Andrea Varela estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo en esta oportunidad, como novedad ya podemos presentar una nueva adquisición que hemos tenido aquí en nuestras instalaciones tenemos un Smart TV de 49 pulgadas que bueno, está ubicado aquí en la parte de fonoteca y será utilizada tanto por las escuelas como también el grupo de psiquiatría que suele venir los jueves a compartir con nosotros películas y demás entretenimientos el Smart TV lo hemos adquirido a través del subsidio que recibimos de la provincia de Buenos Aires en un comienzo siempre hemos comprado libro con el subsidio por supuesto, pero también se nos ha ampliado el permiso y hemos podido adquirir diferentes elementos como de tecnología, mobiliarios o sea, lo vamos destinando de acuerdo a nuestras necesidades bueno, este año todavía estamos proyectando si estamos delineando posibles acciones como siempre vamos a tener la atención al público ya vamos a esperar a los chicos que comienzan las clases vamos a tratar de tomar nota de la bibliografía que van a utilizar este año tanto en primaria como en secundaria bueno, después se pueden venir a ser socios para poder retirar el material simplemente con que sean del partido de Maipú y tengan la fotocopia de documento enseguida obtienen el carnet y pueden retirar igualmente pueden venir y cualquier persona y hacer o lectura en sala o investigación para eso no hay requisitos las puertas están abiertas por supuesto para todos los horarios ya estamos en funcionamiento de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde horario continuo, no se cierra así que las puertas están abiertas para todos los que quieran venir y disfrutar de nuestra biblioteca hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro